Un chiquillo llamado Nick se le es informado a través de su padre que una organización le está persiguiendo, por tener poderes superhumanos, con el fin de utilizarlos para sus fines. Justo en eso el equipo táctico irrumpe en el edificio. Su padre lanza a su hijo a otro cuarto con sus poderes telequinéticos para esconderlo. Se muestra que los soldados están comandados por un morenazo. El equipo acaba con muchos inocentes para llegar con el papá del chico. Mientras el pequeño Nick ve toda la escena escondido, al final se llevan el cuerpo de su papá a un laboratorio para analizarlo. El tiempo pasa hasta que se cumplen 10 años. Aquí el morenazo está experimentando con una chica. Llamada Kira, la cual presuntamente tiene poderes, el doctor le pone una inyección para desatar sus poderes, pero justo en eso la chica se despierta y lo ataca. Ella consigue su tarjeta de identificación y logra abrir la puerta para escapar, mientras que la alarma de emergencia es activada por un doctor, en lo que la chica estaba huyendo una esfera cristalina le persigue. Cuando una puerta estaba a punto de cerrarse para dejarla atrapada, la esfera se le interpone, permitiendo que Kira pueda forzarla y escapar. Podía pasar. Mientras tanto, se puede ver a Nick practicando con sus poderes telequinéticos. Luego él va al parque, donde utiliza sus poderes para ganar juegos de azar. No obstante, él no logra controlar bien sus poderes y termina perdiendo mucho dinero. Los cobradores lo golpean y luego lo persiguen entre la ciudad, una vez que llega a su casa. Dos hombres de negro lo interrogan, debido a que creen que está relacionado con el escape de Kira. Por un demonio, lo que faltaba. No obstante, logran descubrir que él ha estado todo el tiempo en ese lugar, por lo que él no está relacionado, por lo que lo dejan en paz. Él se perturba por su visita y se prepara para irse. Justo en eso recibe una llamada y le dice que no se preocupe y que abra la puerta. Cuando abre la puerta se encuentra frente a frente con una niñita llamada Cassie, ella entra y se presenta. Le comenta que ella tiene el poder de ver partes del futuro. No obstante, algunas veces puede equivocarse. Ella comenta que quiere que él le ayude a encontrar un maletín con seis millones de dólares. Él se niega rotundamente. Pero como todo cliché del cine, al final él decide ayudar, porque unos tipos están persiguiendo a la chiquilla. Escapan pero al final los terminan acorralando. Una chica apunta a la niña y se burla de ella. Pues si es que ella es una vidente. ¿Cómo es que no pudo predecir que ella va a mandarla a conocer al creador? La chiquilla se ve despreocupada y le dice que sabe que no va a irse a dormir para siempre en ese momento pues ha visto el futuro. Pero justo en eso, le lanza un jarrón. Mientras que Nick lanza a los demás con sus poderes telequinéticos, la verdad es que no entiendo. ¿Cómo es posible que logre lanzar a dos tipos varios metros con sus poderes, pero que no logre cambiar el resultado de unos dados? Es algo muy incongruente. Está muy fuera que en lugar de hace unos minutos no pueda realizar un simple cambio de dados y que ahora sus poderes hayan escalado tan rápidamente. Luego los tipos empiezan a perseguir a la pareja. Los tipos utilizan sus poderes sónicos para hacerlos caer, mientras que la chica utiliza sus poderes videntes para develar que la chica consiguió escapar. Comunicándole esto a su padre, provocando que los dejen en paz, pues de todas formas ellos conseguirán escapar. Pensar correcto es lo que hago. Más tarde se puede ver a Kira sobre una lancha. Ella no sabe cómo es que llegó a ese lugar y decide resguardarse en una cabaña cercana, mientras tanto con la chiquilla y Nick C. Puede ver que el tipo está herido, por lo que deciden llevarlo con una chica con poderes sanadores para que lo sane. Luego la chiquilla menciona que deben de hacer algo para cambiar el futuro, pues en una visión miró que ellos dos se irían a conocer al creador mientras acompañaban a Kira. Momentos después los hombres de negro capturan a Kira mientras se dirigían al aeropuerto. La chica menciona que debe ir al baño, un pelón la acompaña mientras se la espera afuera. Justo en eso Kira utiliza sus poderes para implantarle un recuerdo falso al pelón. Con el fin de hacerle creer que su compañero acabó con su hermano, el tipo se enfada y va con su compañero y le dispara. Maravillosa jugada. Él se da cuenta que fue engañado y va con Kira. Ella sale y le lanza jabón en los ojos. Ellos pelean, hasta que al final Kira le termina ganando y luego escapa. Diablo, señorita. El morenazo se entera del fallo del pelón y lo confronta, para luego acabar con él, por otro lado. Los chicos conocen a un tipo que puede metamorfasear objetos. Ellos le preguntan si puede ayudarles a encontrar a Kira, por lo que ellos logran llegar a donde justo se encontraba la chica, ella piensa que son enemigos y les dispara. Después de este malentendido, ellos le comentan que están aquí para salvarla, mientras que la chiquilla le muestra un dibujo a Nick diciendo que vio en el futuro que todos terminarán yéndose a conocer al creador si se quedan con ella. Ellos deciden reunirse con un contrabandista que tiene el poder de esconderlos de todos. Ellos se quedan junto en la habitación. Justo en eso Kira, mientras estaba en el baño, le mete un recuerdo a Nick de que ella está en peligro. Él va a su ayuda. Solo para. Develar que todo fue un engaño para tenerlo junto a ella, y ambos empiezan a hacer un acto desmonetizado. En eso la chiquilla comenta que vio una visión muy cercana de que todos se irían a conocer al creador muy pronto. Incluso el contrabandista, él se preocupa de que alguien los haya rastreado, ellos deciden dividirse. Kira va con el contrabandista mientras que Nick va a confrontar al morenazo. Este levanta un arma con sus poderes y la apunta hacia él, amenazándolo para que los deje en paz. Mientras que el morenazo comenta que Kira pasará a mejor vida si no recibe otra inyección como la de él. principio, y él es el único que puede suministrarle tales inyecciones. Justo en eso se devela que uno de los hombres del morenazo también tiene poderes telequinéticos y trata de atacarlo. A lo que desencadena una de las mejores batallas del anime. Al final el morenazo detiene a su hombre de acabar con Nick, pues la chiquilla le dijo que sí Nick se va a conocer al creador. El futuro cambiará de forma muy desfavorable para todos. Luego Kira se empieza a sentir mal. Aquí ella le comenta que la inyección que le pusieron es un potenciador para hacer sus poderes más fuertes. Ella empieza a sentirse muy mal y se desmaya. El grupo planea sortear las visiones de la chica vidente, por lo que Nick decide crear un plan y darles a todo el equipo unos. Sobres con las instrucciones exactas de lo que deben de hacer, para que sean abiertos justo en el momento exacto y que ella no pueda predecir lo que ellos estaban planeando. Para que después un tipo le borre la memoria a Nick con el fin de ni él ni nadie pueda predecir lo que pasara a futuro. Oye, oye, despacio cerebrito. Todos empiezan a abrir sus sobres y empiezan a llevar a cabo el plan. Los tipos consiguen encontrar el maletín con el dinero. Justo en eso Nick abre su sobre. Y este solo dice que regrese a casa. A buena paz a ver. Al llegar. Este encuentra el maletín dentro, pero una chica le ataca. Ella toma el maletín y se lo lleva. Mientras que el morenazo trata de darle la inyección a Kira para que no siga enferma. Aquí se devela que Kira es un agente de la empresa y que voluntariamente recibió la inyección del inicio. Ella se ve dudosa. ¡Maldito mentiroso pedazo de mierda! Luego le muestra su identificación de la empresa. Confirmando así sus dudas. ¿Me perdona? Además de utilizar sus poderes para hacerle recordar su pasado y olvidar todos los momentos con Nick. La chiquilla huye y para evitar que sea rastreada por la chica vidente, en una intersección gira tapándose los ojos para que ni ella pueda saber hacia dónde va. Ella termina llegando a un sitio extraño donde la chica la acorrala. ¿Acaso no lo viste venir? Justo en eso el tipo que le borró la memoria a Nick la ataca y le borra su memoria, logrando que la chiquilla escape, mientras que Nick va con el morenazo para pactar una paz. Justo en eso reciben un llamado de que encontraron el maletín con el dinero, todos van a un lugar alejado para recoger el maletín. No obstante, era una trampa de la pandilla. Desembocando en un enfrentamiento, al final los hombres del morenazo son derrotados por la pandilla, dejando a Kira acorralada. No obstante, ella utiliza sus poderes para controlar la mente de sus atacantes. De pronto aparecen más hombres de la pandilla y les atacan con sus poderes sónicos, a lo que Nick acaba con todos ellos de uno en uno. Mientras tanto Kira se reúne con el morenazo para irse. Pero justo llega, Nick para impedirlo. No obstante, el morenazo se le interpone pero Nick lo golpea y lo quita del camino de Kira. Resulta que Kira transportaba una inyección como la que le pusieron en el inicio. Nick se la quita y se inyecta con ella para tener poder suficiente como para enfrentarlos. No obstante, le dicen que no sobrevivirá, pues la inyección no es para su tipo de poder. Él cae al suelo del dolor y termina inconsciente. Ellos creen que Nick pasó a mejor vida y se van. El tiempo pasa y la chiquilla aparece para despertarlo. Le dice que la inyección que se puso era solo una copia creada por el tipo que metamorfea cosas, provocando que así él se libré de ser perseguido por la organización. Pues creen que pasó a mejor vida. Maravillosa jugada. Mientras tanto en el avión, se puede ver a Kira abriendo el sobre que le dio Nick. Ella no sabe cómo llegó ese sobre con ella. Dentro de este, hay una foto de ellos dos juntos, con una nota de que debe acabar con el morenazo. Mientras él duerme. Kira controla su mente para acabar con él desde adentro, terminando así la película. El enfoque realista que le dan, provoca que sea apreciada por su tan peculiar resultado. Donde los superpoderosos más valiosos, son los que poseen poderes mentales. Lo que no me parece tan realista, es que la cantidad de personas que tienen poderes relacionados a la mente, es enorme. Es por esta misma razón que no se puede empatizar, ni entender bien la trama en algunas partes, pues utilizan conceptos no muy tangibles, que algunas veces confunden, tal vez, si presentaran solo a la chica como la única capaz de utilizar poderes mentales, y los demás tuvieran otra clase de poderes más tangibles, como superfuerza o supervelocidad. La película hubiera sido más digerible para el espectador. Al final, decido darle a esta película un 7, desde el punto de vista casual, ya que es necesario tener un IQ de 200 para entenderle a la película a la primera. No obstante, como crítico de cine serio, le doy un 8, llega a entretener, y es llamativo como se logran enfrentar personas que saben el futuro, dejando varias paradojas en el aire. La calificaría con un 9, pero la duración de dos horas le quita un punto, porque por lo mismo, se termina siendo pesada en algunas partes, provocando que casi quiera dejarla de mirar. No digo que las películas largas sean malas, tenemos como ejemplo, El Señor de los Anillos y El Padrino, películas que duran 3 horas y no llegan a cansar. Gracias por llegar hasta aquí, si les gustó el video, denle like, comenten lo que más les gustó de la película, y si gustan, recomiéndenme más películas para que la reseñe en los comentarios.